de la noche. Historias del más allá. Pues vamos a la siguiente historia de la noche es una damita, Flor de Lerma, Estado de México. Florecita, buenas noches. Hola, buenas noches. Amiga, bienvenida a tu programa. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a contar? ¿Por qué nos vas a asustar? Pues yo le voy a contar algunas anécdotas que me han pasado. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, la primera empieza cuando era niña, no sé, unos siete, ocho años, más o menos, recuerdo, o seis, no, yo creo que siete, ocho. Bueno, cuando era niña estaba, obviamente estaba con mis papás, y en la noche mi mamá me mandó a traer un recogedor, porque ella estaba barriendo. OK. Entonces, este, yo, no, ya no, yo no quiero ir. Y me decía mi mamá, ¿vas por el recogedor? Y yo, no, no quiero ir, pero eran como entre las siete y ocho, porque empezaba oscurecer. Ajá. Entonces, eh, mi mamá me insistía, ¿no? Ya sabes, a regaños, y así, vas, ¿por qué vas? Claro. Tenías que obedecer a la mamá. Tenías que obedecer, claro. Por las buenas, pues, tuve que ir. Entonces, me voy, me dirijo a antes en la casa, que ahora ya no está, había un limón. Entonces, ese limón, dicen que lo plantó mi abuelo, nosotros vivíamos en una casa donde mi abuelo, este, había vivido también, cuando eran jóvenes, ¿no? Con mis abuelos. Sí. Entonces, ese limón, pues, ya tenía muchos años. Entonces, yo me dirigí a ese árbol de limón para recoger, bueno, por ahí, por el recogedor, y de repente veo en el cielo, justo arriba de mí, suspendida una bola de fuego. Me acordé porque hace un rato alguien narró algo de las brujas, ¿no? Así es. Dicen que se trata de brujas. Entonces, este, pues, yo lo recuerdo perfectamente, o sea, era una bola suspendida, arriba de mí, yo creo que a un metro, metro y medio, o sea, estaba súper, súper cerquita de mí, pues, yo era una niña. Entonces, me metí corriendo a la casa, gritándole a mi mamá, no de, mamá, 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 y ya sale mi mamá bien asustado, y me dice, ¿qué te pasa? Dice, es que vi una bola de fuego, le digo, vi una bola de fuego. Y bueno, ahí quedó, no se dicen que se trata de de brujas, te digo, yo la vi, o sea, como decía el, el que habló anterior, ¿no? Eh, pues, son cosas que no se olvidan, entonces, yo tengo muy, muy grabado en mi mente ese momento. Entonces, este, sí, entonces dicen que, que son brujas, bueno, quizá, quizá, porque también cuentan, nosotros no vivíamos, eh, donde estábamos, bueno, donde la casa de mis papás, ¿no? Ahora, nosotros no vivíamos ahí, entonces nosotros llegamos a vivir, yo creo que yo tenía unos tres años, nosotros vivíamos en otro lugar. Entonces, regresar, bueno, mis papás regresaron a vivir a, a ese lugar, a esa casa, también, este, lo que les ocurría recién llegado, bueno, nosotros no vivíamos en México, llegamos a vivir a esa casa, y lo que les ocurrió a mis papás en la, en las madrugadas, dice que escuchaban como entre dos y tres de la mañana, que un mueble de trastes, no sé cómo se llama, como la cena, trastero, ¿no? No sé, sí, sí. Ajá, se caía, se explotaban los vasos de vidrio, sin explicación, ajá, se explotaban los vasos de vidrio, y este, y mi mamá, pues, se levantaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasa las primeras ocasiones? Entonces, este, pues, ya se iban a ver, ¿no? El mueble, y resulta que se explotaban uno, una noche, cada noche, se explotaba un vaso. Ajá. Inexplicablemente, inexplicablemente se caían, no sé, nunca supieron realmente qué pasó, y no quisieron ahondar, mi mamá es como que un poquito escéptica de esas cosas, entonces, este, lo dejaron ahí, ¿no? Pero todo ocurrió, digo, o sea, dicen que hace tiempo ahí, este, cerca había un cementerio, no sé si tenga algo que ver, o son algunas energías guardadas, o algunos espíritus, ¿no? Que dicen que a veces son, este, juguetones, qué sé yo, ¿no? Pero, este, sí, pasaba mucho, mi mamá me cuenta que pasaba mucho, mis papás me cuentan eso, cuando yo era niña. Mira. Ajá, bueno, eso es la segunda, la tercera. Esa es la segunda, vámonos a la tercera. Sí, sí, yo tengo otra. Sí, sí, sí. Tengo un, un, bueno, a mí un lavadero también de mil ochocientos setenta y tres, creo, tiene grabado ahí, ese lavadero, o sea, de cemento y así, ¿no? Que lo han restaurado, pero digamos que pues ya es de años, ¿no? Ajá. Entonces, dicen que en ese lavadero, mi mamá cuenta, te digo, cuando nosotros venimos a vivir acá a México, este, mi mamá tenía una olla azul. Ajá. Como de peltre. Ajá. Entonces, este, no sé, era una olla como de diez litros, algo así. Ajá. Entonces, este, mi mamá cuando lavaba ahí, porque era el único lavadero, recargaba la tapa de la olla. Ajá. Ahí la ponía como a escurrir. Ajá. Y mi mamá dice que siempre, siempre se la lavaba, se caía inexplicablemente. O sea, y es pesado ese material, ¿no? Como para verse desvalado y o algo, o un viento, no sé, ¿no? O no teníamos gatos, perros en ese entonces, ¿no? Pues yo era chiquita. Entonces, este, pues eso se suma también a algo que que pasaba en casa, ¿no? Te digo. Claro. No sé, alguna energía, le decían que alguna energía. Algo raro. Ajá. Y dicen que al lado de casa también había, había una señora que se dedicaba a eso de la, de la brujería, ¿no? Entonces, probablemente tengan relaciones o sucesos, ¿no? Porque la señora pues ya era grande. Ajá. Y medio la alcancé a conocer, tenía yo creo que más de ochenta años la señora, y dicen que se dedicaba a eso, entonces, este, puede ser que que no nos quería ir, ¿no? Ajá. No sé, se sentía invadida, no sé, la señora. Ajá. Y la última ya. Órale, venga la otra, venga. Voy a echar la otra, ¿eh? Eso sí me pasó ya de grande, más o menos. Ajá. Tendrá unos doce, trece años. Ajá. Este, estábamos, yo vivía todavía en casa de mis papás, entonces yo era estudiante, y este, arriba del refrigerador teníamos un, un florero, así grande, alto, largo, largo y alto, ¿no? Así. Y este, y pues ahí tenemos unas flores o un arreglo, algo así. Pero este, acababa de fallecer un amigo. Ajá. Al cual, este, yo, yo estimaba muchísimo. Entonces, yo por estar jugando, ya se me ocurre decir, eh, Jesús, si estás aquí, este, manifiéstate, ¿no? Así, empecé a jugar, ¿no? Y este, mi mamá, ahí sí me regañó, porque mi mamá ya, más o menos que, que, que empezaba a suceder, bueno, le sucedieron tantas cosas que dice, cállate, dice, no estés diciendo esas cosas. Ajá. Y le digo, ay, mamá, no pasa nada. Y empiezo a ver, Jesús, y estás aquí, manifiestate, y paz, que se cae el florero del refrigerador, te lo juro, te lo juro, o sea, ya grande, ¿eh? Ya ves. Entonces, si nos espantamos, y dice, mi mamá, ya ves, y dice, no, tú no se juega, porque sí puedes abrir, este, puertas. Puertas, ventanas, sí. Ajá, entonces, este, si nos pasó, entre otras cosas, ¿no? Pero sí es lo que más, este, lo que más recuerdo. Te digo, no sé si por el sitio donde está ubicada la casa, puede ser que haya eso. Me repites el lugar, Flor, ¿dónde estaba ubicado, dónde está ubicada la casa? Ah, está en Metetec. Mete, ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Se conoce la calle México Nuevo. A ver. Estoy con el ciudadano. Estado, perdón, Estado de México. Sí, sí, pero sí, sí han pasado cosas así, entonces, bueno, pues es bonito compartirlos, y pues, gracias por escucharme. No, hombre, al contrario, Florecita, fue un placer escucharte, amiga, y este, a tu mamita no le ha pasado, bueno, las cosas que nos platicaste. Le han pasado cosas, pero. Ponla en el teléfono cuando puedas. No. Ah, sí, la voy a, cuando esté con ella, claro. La voy a poner a escuchar. Escucha, y que ella nos cuente, tu papá también, que nos cuente alguna historia. Uy, uy, mi papá. Se sabe muchas, ¿verdad? Sí, 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 le encanta, y le encanta hablar, así que igual que yo, no, peor. Dile, dile, por favor, que nos llame al programa para que nos ilustre con alguna historia. Sí, pero tienen muchas anécdotas. Muy bien. Y, pues, bueno, pues, hemos vivido algunas cosas y es bueno compartirla. Claro que sí. Retenernos también. Claro, yo te agradezco mucho que nos hayas llamado, y pasa bonita noche, seguimos escuchando más historias, ¿te parece? Claro que sí, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Historias del más allá. Gracias.